Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermosa palabra para nuestra alma. Esta es la gracia y el poder del cielo. Ustedes serán perseguidos, nos dijo el Señor. Pero mayor que la persecución, más fuerte que el demonio que quiere destruir y matar. Hay un Dios que quiere salvar y rescatar. Y rescata al que quiere matar, al que vive en la muerte. Y lo rescata con la luz, lo rescata con la gracia, lo rescata con el poder de su palabra. El que vino desde el cielo, cayó desde el cielo, para que el hombre que está en la muerte caiga en tierra y se levante para gritar, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Señor, quiero abrazar con esta palabra las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orgela Guerrero, David Enriquez Mestre, María Estefanía Lara Torres. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. María Inés Vera López, Oscar Ortiz, al Espíritu Santo, Intención de Isabel Azula, Familia Hernández Salamanca, Acción de Gracias al Espíritu Santo y a Mamita María Isabel Azula. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Lilia Sánchez, viuda de Rosso, 95 años, felicidades, bendiciones. Douglas Alberto Buitrauga Costa, felicidades. Y a todos los que cumplen años en la familia González Aguilar, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Sin verte, Jesús, confío en ti Y siento tu amor dentro de mí Los rayos de tu amor penetran en mi ser Y no puedo evitar postrarme a tus pies Misericordia divina, misericordia La sangre y el agua brotada de ti Me dicen Jesús, lo has hecho por mí Para yo tu reino siempre compartir Misericordia divina, misericordia La sangre y el agua brotada de ti Me dicen Jesús, lo has hecho por mí Para yo tu reino siempre compartir En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús Bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida A través de la Palabra de Dios De una manera muy especial El Señor nos invita a valorar Las personas que a lo largo de la vida Han tenido que ver con nosotros Esas amistades que el Señor nos ha otorgado Y también a saber diferenciar Entre una buena amistad Y una persona que llega Y se queda en nuestra vida Pero que trae solo en la vida nuestra Desgracia, problemas y discordias Pidámosle a Diosito que nos ayude a diferenciar Y que nos ayude a tomar las decisiones Correctas para nuestra vida Pedimos esa gracia en esta Eucaristía Mientras oramos por todas las intenciones Enviadas por ustedes Por todas las benditas almas Para que descansen en paz Por sus seres queridos Por sus seres queridos Para que tengan en su corazón consuelo y fortaleza Por las familias Para que sean protegidas de tanta maldad Por nuestros jóvenes, niños y abuelitos Que el Señor los bendiga y los proteja Por los que no tienen trabajo Por los que están enfermos Bendícelos Señor Y de una manera especial Por todos los que hoy están de cumpleaños De aniversario matrimonial Que el Señor los bendiga y los acompañe grandemente Todas estas intenciones las presento Sobre el altar del Señor Y ahora con humildad Les invito a pedir perdón Por todos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Que el Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco que he pecado en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor Ten piedad, ten piedad Señor Ten piedad Oremos Oh Dios que has renovado por las aguas del bautismo A los que creen en ti Concede tu ayuda a los que han renacido en Cristo Para que venzan las insidias del mal Y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti han recibido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos familia querida con atención La palabra del Señor Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor Y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo Pedro recorría el país Y bajó a ver a los santos que residían en Lida Encontró allí a un cierto Eneas Un paralítico que desde hacía ocho años No se levantaba de la camilla Pedro le dijo Eneas Jesucristo te da la salud Levántate y haz la cama Se levantó inmediatamente Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón Y se convirtieron al Señor Había en Jafa una discípula llamada Tabita Que significa Gacela Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas Por entonces cayó enferma y murió La lavaron y la pusieron en la sala de arriba Lida está cerca de Jafa Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí Enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar Pedro se fue con ellos Al llegar a Jafa Los llevaron a la sala de arriba Y se le presentaron las viudas Mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos Que hacía Gacela cuando vivía Pedro mandó salir fuera a todos Se arrodilló Se puso a rezar Y dirigiéndose a la muerta Dijo Tabita, levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Él lo cogió de la mano La levantó Y llamando a los santos Y a las viudas Se la presentó viva Esto se supo por toda Jafa Y muchos creyeron en el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor Mis votos En presencia de todo el pueblo Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Señor Yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Aleluya 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 Es su palabra la que trae luz Es su palabra la que trae vida Por eso cantamos Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Muchos discípulos de Jesús Al oírlo Dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Pensando Jesús Y adivinando lo que ellos decían Les dijo Esto los hace vacilar Y si ustedes vieran al hombre subir A donde estaba antes El espíritu a quien Dios le da Da vida La carne No sirve para nada Las palabras que yo les he dicho Son espíritu Y son vida Y con todo Algunos de ustedes no creen Pues Jesús sabía Desde el principio Quienes no creían Y quien lo iba a traicionar Y les dijo Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre No se lo concede Entonces Jesús les dijo A los doce ¿También ustedes se quieren marchar? Simón Pedro le contestó Señor ¿Y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Nosotros creemos Y sabemos Señor Que tú eres el Santo El consagrado por Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos a este momento El momento del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes y yo Mi familia querida Dejamos que el Señor Nos bendiga Nos nutra el alma Nos haga mejores personas Mejores seres humanos A través de la palabra Que el Señor Nos otorga Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Hoy cuando estaba leyendo Las lecturas Y estaba meditando En toda esta reflexión Que les iba a hacer hoy Sin lugar a dudas El Señor me mostró Una palabra Por algún motivo Una palabra Y la palabra es Amistad La amistad Los buenos amigos Aquellas personas Que están con nosotros Durante nuestra vida Y que nosotros Tenemos que valorar Y que nosotros Tenemos que apreciar Muchas veces Las amistades Las personas Que llegan a nuestra vida Muchas veces Nosotros Los vamos dejando Por el camino Y nos vamos olvidando De ellos Y eso se llama De alguna manera Ingratitud Muchas veces Las amistades Que llegan a nuestra vida Si de pronto No se comportan De la manera Que yo quiero Que se comporten O de pronto Con su forma de vida De pronto Interpelan Mi conducta Mi forma de ser Muchas veces Nosotros podemos Abandonar Y dejar esas amistades Por el camino Simplemente Porque de pronto No aceptan Mi estilo Y mi forma de vida Por eso Mi familia querida Nosotros tenemos Que aprender A valorar Las verdaderas Amistades Que Dios Nos va regalando A través de la vida Y pedirle Diosito La gracia De que si En ese camino De verdad Alguna amistad Llega Que de pronto No son personas Que edifican Mi vida espiritual Que viven De acuerdo A los valores Y los principios Que yo tengo Muchas veces Yo tengo que dejar Y abandonar Esas personas Que de pronto Ponen en riesgo Mi vida Mi familia Y todo lo que yo tengo Hay una Alguna vez En algún lugar Yo escuchaba A una mujer Que estaba hablando Y ella decía Cuando estaba Contando su testimonio Que ella Tenía un problema Muy grande Y eran Los amigos De su esposo Entonces ella Siguió contando El testimonio Y ella decía Que era casada Por más de 20 25 años Pero que su esposo Tenía sus amistades Que eran las amistades Que él siempre había tenido Pero que esas amistades Lo llevaban Siempre a estar tomando Emborrachándose Malgastándose El dinero Llegar tarde a casa No compartir Con la familia Dejar de proveer Para su familia En las necesidades Y cuando ella Le reclamaba Y le decía Él siempre aludía Es que son Mis amigos De toda la vida ¿Cómo es que Los voy a dejar? Y aquí Es importante Que nosotros Sepamos algo Una cosa Son los amigos Y otras cosas Son las personas Dañinas Que llegan a nuestra vida Para hacernos daño No todas las personas Que nosotros conocemos Son amigas nuestras No todas Hay personas Que llegan Para traicionarnos Miren que En el grupo De los dos Y todos los discípulos Que estaban acá Miren que muchos Decidieron irse Y abandonar a Jesús El Señor le pregunta A los doce ¿Ustedes también Se quieren ir? Pedro le dice No señor ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Pero dentro de los doce Se siguió quedando Judas Y Judas era el traidor El que iba a traicionar a Jesús Y se quedó con Jesús Muchas de las amistades Que nosotros tenemos Pueden llegar Y estar en nuestra vida Haciéndonos mucho daño Si las amistades Que tú tienes Están alejándote De tu familia Si las amistades Que tú tienes Están hiriendo A tu familia Si las amistades Que tú tienes Te están haciendo daño A ti mismo Malgastándote Emborrachando Haciendo lo que No tienes que hacer Esos no son amistades No son buenos amigos No son personas Con las que tú puedes seguir Esas son las personas Que uno en la vida Tiene que cortar Porque si uno no corta Con ellos Tú vas a terminar Perdiendo todo Y el día Que tú estés enfermo Estés enferma Estés por allá Tirado en una cama Esas personas A las que tú Les dedicaste Toda tu vida En vez de dedicarte A cuidar A los que Dios Te había concedido Esas personas No van a estar ahí Para atenderte Para darte de comer Para alimentarte Para cuidarte Para llevarte al hospital No van a estar ahí Tienes que tener Mucho cuidado De quiénes son las personas Con las que tú te rodeas Los buenos amigos En cambio Son personas Que uno tiene Que en la vida Que ir cultivando Y nunca permitir Que esas amistades Se pierdan Yo alguna vez Les decía Que muchas de las personas Se sienten solas En la vida Y llegan a los 40 50 años Y pueden decir Es que me siento solo Es que me siento sola Y es justamente Porque nosotros No valoramos Y no cultivamos Las buenas amistades Que el Señor Nos ha regalado Personas que en su momento Nos tendieron la mano Personas que en su momento Nos abrieron el corazón Y muchas veces Nosotros Por no tener Como esos conceptos Claros De lo que es Una buena Y verdadera amistad Muchas veces Utilizamos el momento Estamos con esas personas Por el momento Pero después Las dejamos de lado Y por eso Al final Vamos a sentirnos solos Vamos a sentirnos solas Vamos a experimentar Como que nadie está Con nosotros Como que no tengo A quien recurrir Pero muchas veces Es culpa nuestra Por no cultivar Las personas Que Dios nos va presentando A lo largo de la vida Recuerden Que las verdaderas amistades No solamente Tienen que estar En la vida de uno Por lo que las personas Me pueden dar O por lo que la persona Puede hacer por mí Una manera bonita De ser agradecidos Es siempre reconocer Lo que esa persona Hace por nosotros Siempre Una persona no tiene Ni siquiera que darnos Absolutamente nada Para yo valorar Esa persona Pero una persona Que comparta conmigo Sanamente Una persona Que verdaderamente Me ayude a mí A crecer En mis valores Una persona Que me apoya En un consejo Cuando me siento mal Cuando estoy solo Cuando estoy pasando Por una dificultad Son tesoros Muy grandes Que nosotros No podemos despreciar Porque si nosotros Solamente estamos Con esas personas En el momento Que los necesitamos Pero después Como que sigo Mi camino Y como que se quedan Allí Primero No estoy agradeciendo Segundo No estoy siendo Un buen amigo Una buena amiga Y tercero Al final Me voy a quedar Completamente solo Y voy a experimentar Eventualmente Mucha soledad Por eso Yo les recomiendo Mucho Valoren las amistades Hagan un par En el camino Y revisen Esas personas Que en la vida Suya Han estado Que en algún momento Te tendieron la mano Vuelve a comunicarte Con ellos Vuelve a entablar Una relación De amistad De pronto esa persona También ahora Te necesita a ti De pronto esa persona Está pasando Por un momento difícil Y que tal una llamada A esa persona Con la que de pronto Tú no hablas Hace muchísimo tiempo Hoy el Señor Me lo permitía Experimentar a mí Cuando esta mujer De la primera lectura De hoy Tabita Muere Todas esas otras personas Las amistades La empezaron a extrañar Mucho Y la recordaban Por todo lo bonito Que Tabita había hecho Por ellos Y cuando se dieron cuenta De que Pedro Estaba allá Lo llamaron Dieron Pedro Por favor venga Y le empezaron a mostrar Los vestidos Que esa persona había hecho Esa es una manera De ser una persona Agradecida Saben Que incluso Esta persona murió Pero la extrañaban tanto Porque fue una gran persona Un gran amigo Uno nunca puede olvidar Esas personas en la vida Nunca los puede olvidar Uno siempre tiene que permanecer Agradecido a esas personas Cuando uno hace eso Uno logra prolongar Esas amistades Por el resto de la vida Y llega un momento en la vida En que uno tiene 50 60 años Y uno no experimenta Soledad Porque uno ha cultivado Las verdaderas amistades En esta vida Hoy los quiero invitar Mi familia querida A que de verdad Cultivemos las amistades A que ustedes y yo Dejemos solamente De pronto De tener amistades Por momentos Porque de verdad Que una buena amistad Es un gran tesoro De hecho eso dice La palabra de Dios Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un tesoro Quien ha encontrado Un amigo Ha encontrado Un verdadero tesoro Un verdadero amigo Es como un hermano Una hermana Un verdadero amigo Es a alguien Que yo no abandono Y no dejo por el camino Pero tengo que empezar A trabajar en mi Tengo que empezar A trabajar En mi forma de ser Tengo que empezar A trabajar En como yo me comporto Con las personas Y con las amistades Y como ya les dije Al comienzo Cuidado No todos los que están cerca Son verdaderos amigos Verdaderos amigos Son los que desean El bien para ti Son los que te corrigen Si estás mal Son los que tienen Que interpelarte En tu vida Pero si tienes un amigo O una amiga Que te está llevando A beber A tomar A la rumba A la parranda A las groserías A los malos chistes A mirar pornografía A vivir todo el tiempo En la crítica En la chisme Eso no son amigos No son amistades Y ojalá que no seas tú Esa clase de personas Y que seas tú El que estás llevando A las otras personas Por el camino De la percepción Porque entonces No eres un amigo No eres una amiga Eres una persona Que estás destruyendo La vida de los demás Porque no tienes tú La conciencia De estar con Jesucristo Nuestro Señor Miren que Hace mucho tiempo Escuché una historia Muy bonita Que me gustó mucho ¿Saben? Esta es la historia Te cuentan que Un muchacho Un señor Perdón Estaba un día En su casa Y de pronto Le sonó el teléfono El señor contestó El teléfono Y era un niño Como de unos nueve O diez añitos Y entonces El niño Le dijo Aló Por favor Don Jaime Entonces sí Habla con Jaime Y dijo ¿Con quién hablo? Y le dijo Yo soy John Yo soy el hijo De tu amigo Carlos Entonces dijo Hola ¿Cómo estás? Entonces el niño Le dijo A Jaime Le dijo Don Jaime ¿Será que usted Puede venir Y me puede arreglar Mi bicicleta? Entonces Jaime Se quedó pensando Y le dijo Que yo vaya A arreglarte Tu bicicleta Y dijo Sí Y entonces le dijo ¿Y por qué Tú me llamaste a mí? Entonces Él le dijo Porque Yo me encontré Una foto En la casa tuya De cuando mi papá Estaba vivo Y esa foto Estaba contigo Yo cogí la foto Y detrás de la foto Dice así Si algún día Yo no estoy Y necesitas algo Llama a Jaime Porque él Es un verdadero amigo Entonces Jaime Seré yo Ayudándote En el cuerpo De mi amigo Y a mí eso Me impactó mucho ¿Saben una cosa? Porque un verdadero amigo No solamente Está cuando La persona Me necesita Sino también Está incluso Cuando la persona No está Es una persona Que se preocupa Por la familia Del amigo Es una persona Que se preocupa Por el bienestar Del amigo Es una persona Que verdaderamente Entiende Lo que es La verdadera amistad Esos son Los verdaderos amigos Entonces Jaime Le dijo al niño Claro que sí Aquí estoy yo Y cuenta conmigo Y se fue A donde el niño Y yo decía Caramba Qué lindas Esas amistades Que incluso Después de que Nosotros pasemos Esas personas Van a seguir Al lado De nuestra familia Y nos van a estar Ayudando Y sirviendo Por eso Hoy te quiero decir Cultiva Esas amistades Cultiva A las personas Que Dios Te ha regalado En la vida No los dejes De lado Si en algún momento Te sirvieron No los eches En saco roto Y los dejes En la vida Llámalos Vuelve a comunicarte Con ellos Tal vez ahora Ellos Necesitarán De ti Esas son Las verdaderas Amistades Y termino Recordándoles Lo del comienzo Aléjense De las personas Que usted piensa Que son sus amistades Pero que de verdad Pueden incluso Estarle debilitando Todo lo que nosotros Tenemos y hemos construido Y que en cambio De edificarnos En la vida Pueden llevarnos A destruir Todo lo que nosotros Hemos construido A usted Caballero Que está ahí En su casa Y me está escuchando Si usted tiene Estas amistades Atráigalas a Dios Tal vez tú Puedes ser el puente Para que esas personas Abandonen La mala vida No le aplaudas A tus amigos Si son casados Y tienen una relación Una esposa O tienen una mujer Así no se han casado Pero tienen un compromiso No les aplaudas Y no les acolites Que salgan con otras mujeres O le aplaudas Porque se consiguió Un amante Mucho cuidado ¿Qué clase de amigo Eres tú? ¿Qué clase de persona Eres tú? ¿Cómo estás aconsejando tú A las amistades Que tú tienes? ¿Eres una amistad ¿Eres una amistad de Dios? ¿O eres una amistad del mal? ¿Eres una amistad del demonio? ¿O eres una amistad de Dios? Y tenemos que también Nosotros confrontarnos De cómo nosotros Nos acercamos a una persona Yo tengo muchas amistades Y ellos me respetan Por ser padre Pero tengo amistades Que me conocen Desde antes de ser padre Y como me conocen Desde antes de ser padre Me tratan como un amigo Pero si yo tengo un amigo Y ese amigo de pronto No está bien Yo le digo No, no está bien Lo que estás haciendo No lo puedes seguir haciendo Y esa persona Si verdaderamente Me considera su amiga Va a escuchar El mensaje que yo le doy Va a escuchar La palabra que yo le estoy dando Pero si yo veo Que un amigo mío Está haciendo algo indebido Y yo Nada Faya él No soy un verdadero amigo Los verdaderos amigos También le enseñan A los demás A orar correctamente Y si esas personas No quieren Te lo aseguro Aléjate Aléjate Porque tú puedes terminar Llevado por ellos A hacer Lo que tú no tenías que hacer Y de pronto Destruir y acabar con todo Judas Nunca le permitió Al señor ser su amigo Recuerden que el señor Le dijo a los apóstoles A ustedes ya no los llamo siervos A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo mi corazón Y todo lo que mi padre Me había regalado a mí Ahora yo se los entrego a ustedes Judas también lo recibió Pero Judas Terminó Traicionando a Jesús O sea que Judas No fue un verdadero amigo De Jesús Por eso mi familia querida Hoy los invito A que miremos Cómo somos Con la amistad Cómo eres tú Con tus amigos Y qué es Y cómo Te estás comportando Tú Con los demás Y cómo los demás Te están comportando contigo Que el señor Me los bendiga Que valoremos A los verdaderos amigos Que no seamos Un mal amigo Ninguno de ustedes Ni yo Y que empecemos A valorar muy bien Todas las personas Que Dios nos manda En este camino Que el señor Todopoderoso Nos bendiga Y nos acompañe siempre Amén 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 Y amén Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer Del agua Oh, hay que nacer Del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer Del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Oh, hay que nacer Del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Cómo corren ríos dentro de mi ser. ¿Cómo? Como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que salta pa' arriba que llevo dentro. Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo en su derramamiento. Como ríos de agua viva que salta pa' arriba que llevo dentro. Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo en su derramamiento. Dame del agua que brota para la vida eterna y dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable. Tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y límpiame, Señor, de todas mis culpas y de todos mis pecados. Oremos, queridos hermanos y queridas hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta abundante fusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva a la Señor a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy hemos orado en esta Eucaristía. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, por todas las intenciones por las que hemos orado en esta Santa Eucaristía. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles y los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y mi familia querida, nosotros, siendo amigos de Jesús, podremos hacer grandes amistades en esta vida, amistades sanas, amistades valiosas, amistades a las que llevamos y conservamos en el corazón. Nunca lo olviden, un buen amigo es un tesoro. Le damos esa bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en sus casitas, por favor, dense un gran abrazo de paz. Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo nuestro Señor El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos Ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Mi mano está llena de su bendición Cántalo tú Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Mi mano está llena de su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque estaba solo y triste, más ahora soy feliz Porque estoy enamorado, estoy enamorado de Dios Porque estaba solo y triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mis brazos son llenos de su bendición Mis brazos son llenos de su bendición Para abrazar y al hermano que abrace bendito sea Al hermano que abrace bendito sea Mis brazos son llenos de su bendición Cántalo tú Mis brazos son llenos de su bendición Mis brazos son llenos de su bendición Y al hermano que abrace bendito sea Al hermano que abrace bendito sea Mis brazos son llenos de su bendición ¿Y eso por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque estaba solo y triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque estoy enamorado, estoy enamorado de Dios Yo estoy enamorada, estoy enamorada de Dios Porque estaba sola y triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque estaba solo y triste, más ahora con Cristo soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Oremos Dios Todopoderoso No ceses de proteger con amor a los que has salvado Para que así, quienes han sido redimidos por la muerte de tu Hijo Podamos alegrarnos en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas Gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística Que nuestro Señor Jesucristo nos siga regalando luces Para hacer cada día mejores seres humanos Que nos siga regalando la gracia de ser agradecidos Con todas las personas amistades que Dios nos ha presentado en la vida Gracias a mi canal de TV Familia Gracias a todos los que trabajan allá Un abrazo muy grande para ustedes Y un saludo especial para todos mis hermanos y hermanas benefactores del canal Y a ustedes los televidentes Gracias por dejarnos entrar cada día en sus casitas A las personas que se quieran inscribir a nuestro canal de YouTube Nos encuentran Misa Padre Chucho Ahí estamos cada día Desde las 5 de la mañana Le pueden dar click en la campanita Así se suscriben Y los que quieran ayudarnos a evangelizar Envíen el link de la Santa Misa A todos los que ustedes quieran Y así muchas más personas recibirán la bendición de Dios Si alguna persona quiere el kit de la Semana Santa Se pueden inscribir a los daticos que están en pantalla Y con mucho gusto nosotros se los enviamos Y mi familia querida Esta semana Mañana celebramos el Día del Señor Domingo Celebrarlo con amor y cariño Con todo nuestro corazón Y esta semana que viene El martes 23 Celebramos a San Jorge y a San Alberto El miércoles a San Fidel Sin Maringa Y el jueves a San Marcos Así que todos los que quieran acompañarnos Y conocer un poco de la vida de los santos Ahí vamos a estar con mucho cariño Compartiéndoles Familia querida Gracias de corazón A las personas que con amor y cariño envían Su ofrenda, su diezmo para el santuario Dios los bendiga Y les multiplique mucho más Preparémonos para recibir la bendición El Señor dice con ustedes Con tu espíritu La bendición del Señor Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía ha terminado Con la gracia y la compañía de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Madre de esperanza Madre de misericordia Madre de ternura Pedimos tu protección Madre, acompáñanos Te necesitamos En el camino Madre, acompáñanos Te necesitamos En el camino Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala, 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 tomala, sanala, bendicela, libérala, llenala, hábitala Y haz tu morada en mí Y haz tu morada en mí Y haz tu limpio Madre de mía Madre de amén Gracias por ver el video.